De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Y gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Y gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Amor sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición.